Hay algo que tal vez te va a decirte Es algo que tal vez muy bien Si siente tan real está tu mente Entonces quien tú quieres ser Tome la mano, ven aquí Retúrgale a tu corazón Que nada que no puedes conseguir Si vuelvas a todos mis sueños de colores Por mi cores ni perores Solo amor, 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 mil opciones Ya eras a mil razones Por mi cores ni perores Solo amor, 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 mil opciones De ser mejor